Bueno, ya estamos aquí en el patio de Cáritas, esta mañana hay más gente de lo habitual, o me parece a mí, a lo mejor estos días hay más gente. Estela, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, la verdad que un poco saturado, porque la verdad que viene mucha gente, se nota ahora mucho la necesidad. Y realmente ya estamos cerrando el ciclo, ya el martes que viene, cerramos para empezar a preparar los bolsones para el 23 de diciembre. Ya se acercan las fiestas. Ya estamos las fiestas, ya Dios mío, estamos así tan rápido que parece mentira que ya estamos volviendo a pedir para el bolsón. Así que el mes de diciembre no se dan los bolsos, porque supuestamente uno por mes, y lo damos el 23 de diciembre, que si Dios quiere, y fue como el año pasado, teníamos muchos pan dulce, le hemos dado casi dos a todas las personas, turrones. Así que, bueno, esperamos también que este año, por más que sea, que está la situación un poquito fea, de volvemos a encontrar con algún pan dulce, no de marca, sino lo necesario como para que tengan algo dulce esta gente que más necesita. Como para que todos puedan celebrar la Navidad, ¿no? Exactamente, que los chicos vean un turrón, un pan dulce, un budín. Así que esperemos que después del 8 de diciembre empiecen a venir la gente, porque ahora es medio temprano, como para pedir, pero para que se vayan guardando para un pan dulce. Que lo vayan sabiendo, seguro. Exacto. No queremos sidra, porque mucha gente trae sidra, nosotros no damos sidra. Porque la sidra tiene alcohol, digamos, entonces no invitamos a la gente con el alcohol. No, no el alcohol, sino que tampoco vamos a llegar para darle una sidra a cada uno. Claro. A lo mejor traen 2, 3 sidras y están ahí, o gaseosa, que no la podemos repartir a uno y al otro está mirando. Esa es la idea. Esa es la idea, que en vez de gastarla ahí, compren algo dulce. Bien. La rapiñada, confite, algo así, sí. Y por lo general las panaderías, la gente que produce, que hace este tipo de cosas, ¿se arrima con algún pan dulce o no? Mirá, hasta ahora no, porque realmente están los clientes que nos traen. Claro. Tenemos gente que nos donan mucho. Y no molestamos las panaderías, porque todos tienen situaciones, viste, feas. Y no, nunca molestamos las panaderías, no solamente a lo que siempre no... Ya hay gente que todos los años se acuerda que tiene que donar en esta época más que nada, ¿no? Sí, sí, sí. No nos quiere que la nombre, pero hay una señora que casi prácticamente trae para los 200 bolsos. Uy, qué bien. Sí, sí, y después, sí, hay gente que vive en el puerto, que también el año pasado, eso sí, se lo compraron a una panadería, pero ellos la trajeron acá. Claro. Pero no, no, las panaderías no... No se suman todavía, vamos a ver si a lo mejor alguno... A lo mejor alguno por ahí. Tampoco hace falta una cantidad muy grande, con algunos alcanzan. Claro, no, y siempre trayendo uno o dos pan dulce, se hace la cantidad. Segura. Porque como acá muchos dicen, y por un bolso, a lo mejor te están pidiendo un montón de documentos, pero son 250 bolsos que se dan. Claro, claro. Entonces, si te traen un pan dulce o dos, en la cantidad, se hace. Seguro. ¿Cierto? Y además hay que llevar las cuentas claras. Sí, sí, no, no. Es un compromiso para hacer. Y después que nos enojen y nos ponen en Facebook que las tratamos mal, porque si no es tan anotada, no podemos dar los bolsos. Entonces se van enojadas y lo ponen en Facebook que las tratamos mal. No, no tratamos mal a nadie. Ni los que no traen la ropa, ni los que vienen a buscar. Porque realmente, que vengan a ver cuando uno da, si se trata mal a la gente. A veces si ellos vienen con mal humor y uno no le puede dar, brindar el bolso porque se terminó, te salen diciendo cualquier cosa. Claro, bueno. Y arrancaron de 30 años atrás, yo creo que no, no. Sí, pusieron que hace 30 años que maltratamos a la gente. Creo que de machucada no salió nadie de acá. Sí, siempre hay alguien que tiene una visión confundida de las cosas. Claro, porque no lo ven. O está enojado con algo y... Lógicamente. No hay que hacerle caso porque hay muchas cosas que se han hecho y realmente muy bien para el bien de la gente que necesita. Entonces no podemos opacar todo eso. Sí, seguramente. Tenemos la feria, es para comprar la mercadería, no es para nosotros. ¿Qué hacen? Y hay que pagar la luz, el gal, el teléfono, como cualquier casa y comprar más mercadería. Porque con lo que nos mandan, no nos alcanza. Entonces tratamos de ayudar a todos los que podemos. Si no se puede. No se puede, no se puede. Pero viste, salen a veces diciendo cosas... Que duelen. Que duelen porque vos estás trabajando tu tiempo, porque nosotros no tenemos plan social, no tenemos nada. Damos de lo nuestro, de corazón, estas horas, dejar la familia y todo. Y después te salen diciendo que uno lo trata mal. Por ahí andamos con algún día cruzado, sí, pero no para tratar mal a la gente. Acá vos lo viste, me pide un paquete de azúcar sin que me haga respuesta. Bueno, se lo di. Pero a veces no se lo hay. Claro, claro. Como vos, como en cualquier casa, va a buscar algo y decir, ay, no lo tengo. Estela, ¿hasta cuándo reciben cosas dulces? Y nosotros vamos a donarla el 23. Así, justito. Antes del 23 que estén todos para... Si nosotros no nos alcanza, compramos nosotros. Bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes que siempre están. Ustedes están siempre ayudando a la gente. La verdad, felicitaciones a todo este gran equipo. Bueno, yo realmente felicito también a la gente que nos ayuda y que tienen ese interés de, aunque sea, te digo, un pan dulce, que sí llegan y hay gente que no tiene para ello y lo traen. Muy agradecida a todos. Y bueno, después saludaremos para fin de año, medio temprano. Sin duda, no hay problema. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos, Estela. Gracias, el pato, que siempre que me filma le digo, no me filo.